¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Estás plantada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigue siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin ratones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces prueba si alcanza Donde te lleva tu alma Es difícil decidirse ¿Qué es lo correcto que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte ¿Qué es lo correcto que es lo correcto que es lo correcto? Te curará las heridas, mira dentro de ti misma y entonces Pueba volar donde el dolor no te siga, no te engañarás Si escuchas atenta, abre los brazos y es posible que toques Cada mano, cada sueño que quieras tener, cada uno de nosotros te espera con su corazón Cada vez que dudas y que no sales, prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu, prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe Eh, 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 eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.